Por favor, si la otra copa más Para poder ahogar este dolor Por favor, que en este cantabal No me torturen más el corazón Que en tus melodías No puedo encontrar una canción para olvidar Una canción que me haga sonreír Que no me pueda lastimar Y no me obligue a recordar Lo que me duele no tenerla aquí Una canción para olvidar Lo que siempre ha sido para mí Él nunca debe de soñar Para no ver la realidad Que por mi culpa la perdí Por favor, no cantes más Que todo rima igual Con mi dolor En tus melodías No puedo encontrar una canción para olvidar Una canción que me haga sonreír Que no me pueda lastimar Que no me pueda lastimar Y no me obligue a recordar Lo que me duele no tenerla aquí Una canción para olvidar Lo que siempre ha sido para mí Lo que siempre ha sido para mí Él nunca debe de soñar Para no ver la realidad Para no ver la realidad Que por mi culpa la perdí Una canción para olvidar Lo que siempre ha sido para mí 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 Gracias por ver el video